bien en alpine existe una directiva llamada xif la cual nos va a ayudar pues para controlar digamos el flujo de impresión de nuestro template lo que podemos hacer aquí con el xif por ejemplo es ver que esto si se encuentra en modo edición se muestre si no pues simplemente que se esconda entonces ahorita esto simplemente es la maquetación pero bueno hay que esconderlo no de un inicio no debería demostrarse entonces vamos a ver cómo trabajar con xif bien para utilizar la directiva xif va a ser algo similar como con x for es decir nos requiere que pongamos un ataque se llama template para eso vamos primero a identificar dónde está nuestro bloque de actualización o nuestra ventana que sería ésta lo que debemos hacer aquí prácticamente es encapsular este código desde aquí entonces vamos a poner aquí una etiqueta template y vamos a poner aquí un xif como es que funciona xif pues muy sencillo si es que lo que pongamos aquí adentro es true pues va a mostrar todo lo que esté adentro de la etiqueta de template si no es true pues simplemente no lo muestra entonces de esa manera podemos controlar la visibilidad de todo este bloque de código entonces vamos a meter adentro de template todo nuestro código recuerden que siempre debemos de tener una etiqueta o sea después de template solamente debe de haber una etiqueta que encapsule a todo si tenemos dos pues esto no va a funcionar es tal cual como nos pide al paint ahora una vez guardemos esto podemos darnos cuenta bueno aquí tenemos un error y eso es porque no le hemos pasado nada de xif vamos a ponerle aquí true no bueno vamos a ponerle false para que vean que no se muestra si guardamos ya no aparece la ventana ok y si nosotros ponemos aquí true pues debería de aparecer si te das cuenta entonces vamos a comenzar a programar la estrategia para que obviamente se cargue cada que le demos clic a algún botón que pongamos aquí bien vamos a ir a nuestro componente y aquí vamos a programar unas nuevas funciones primero vamos a controlar digamos el que se muestre o se oculte esa ventana con una variable que se llame edit task esto debería de comenzar en vacío entonces éste debería de ser el modo de controlar nuestra edición lo que podemos hacer aquí es en vez de ponerle true pues vamos a poner aquí que compare en este caso la variable edit task si se encuentra vacía bueno si no se encuentra vacía pues debería de mostrar todo lo que es nuestro template entonces vamos a ponerle que si esto no es igual a vacío pues que se muestre lo de aquí adentro de lo contrario pues no se va a mostrar entonces ahorita como está vacía en un inicio pues debería de ocultarse entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es programar unas funciones para que obviamente el valor de edit task se asigne para eso hay que poner una función algo así como show task o mostrar tarea y aquí mismo qué es lo que debería de hacer esta función pues cuando sea llamada asignar un valor qué es lo que va a asignar pues bueno que sería show task lo que debería de asignar pues es la llave en este caso del objeto para que lo tenga como referencia y así pueda mostrar la información correcta dentro de nuestro input que ahorita vamos a ver cómo entonces esto debería de en teoría debería de recibir un parámetro y ese parámetro será asignado a edit task entonces vamos a poner aquí this edit task es igual aquí bien entonces cómo vamos a desencadenar este evento pues deberíamos agregar algunos botones aquí mismo en donde hace el loop de nuestras tareas vamos a agregar aquí abajo bueno ponemos un br y vamos a agregar aquí un link vamos a agregar dos links de una vez podemos borrar el hrf vamos a poner aquí una clase con un text no sé vamos a ponerle danger para que se ponga en rojo y aquí vamos a poner eliminar podemos aquí una separación igual borramos el hrf ponemos que este botón sea un text primary para que lo ponga de color azul y vamos a poner aquí editar entonces lo que vamos a hacer es asignar un evento por el momento a editar entonces vamos a poner aquí arroba clic y vamos a ponerle que se ejecute la función show task ok recuerden que les había contado que si nosotros abrimos los paréntesis podemos pasar parámetros en este caso el parámetro sería el índice principal que ya lo podemos capturar aquí con aquí entonces simplemente vamos a pasarlo guardamos y esto obviamente deber ejecutar show task y asignar un nuevo edit task ahora cuando eso pase cuando ya no sea vacío pues solamente se va a mostrar nuestro template y a ese template lo que debemos hacer es pasarle digamos el valor del registro que se está editando en ese momento pero antes de eso vamos a irnos acá y vamos a ver cómo funciona si nosotros le damos aquí en editar vemos que ya nos muestra la ventana entonces cómo cerramos esto vamos a poner a programar el botón de cancelar para eso vamos a poner un nuevo evento aquí cuando se haga clic ponga no sé los 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 editos ponerle hacia el a la función y vamos a programarla vamos a poner aquí abajo close edit obviamente esto es una función entonces como nosotros cerraríamos esa ventana pues muy simple hay que simplemente poner vacío otra vez la variable edit task para que se cierre entonces vamos a poner aquí edit task dice edit edit task y vamos a ponerle que esto sea igual a vacío entonces si nosotros vamos de este lado y damos editar le damos el botón cancelar y si se dan cuenta se esconde automáticamente bueno no automáticamente sino cuando le das clic entonces ya está funcionando ahí nuestro botón de cancelar bien por último pues vamos a mostrar la información de cada ventana de edición para eso vamos a utilizar el x bind que se utiliza para poner cualquier propiedad o modificar de nuestra etiqueta en este caso necesitamos modificar el valor eso podemos hacer con x bind dos puntos y pasar en este caso el valor que necesitamos que sería el de valor ahora aquí como es que vamos a ponerle el valor pues traemos todo nuestro paquete de tareas y vamos a indicarle que índice debemos obtener en este caso como edit task que ya tiene una un índice pues es el mismo que ocuparemos porque es el que se está editando entonces aquí simplemente ya tenemos el objeto hasta este momento y aquí simplemente mandamos a llamar la propiedad del título para que lo muestre y bueno si te das cuenta aquí ya aparece pues este texto no que corresponde obviamente a cada objeto cada que le damos clic ahora una sintaxis corta de x vain pues es simplemente poner los dos puntos y de igual forma funciona es el shorthand entonces de esta manera quedaría nuestra nuestro x if y bueno ya con nuestra ventana de edición funcionando